Siempre lo mejor, señores, se sabe por demás que socialicemos, el día de ayer formalmente hicieron un comunicado de parte del Ministerio de Salud y debemos de acatar, señores, lo que sí vemos que es un poco triste y lamentable, señores, porque son las 15 horas y estamos demostrando una mala actitud y la mala fe. Yo creo, señores, que si tenemos el compromiso, el orden y la responsabilidad, creo que nos van a dejar trabajar, señores, pero con esta muestra, nos pueden cerrar los mercados, señores. Así que, por favor, está de por demás de que ustedes argumenten o que muchas personas no crean en el COVID cuando existen los registros formales de la mortandad que se está teniendo como causa del COVID. Así que, señores, mañana vamos a estar visitándolos nuevamente, pero, señores, no podemos venir todos los días con esta misma actitud. Imaginemos, señores, que si aplicamos el tema de comiso, a ustedes no les va a gustar y va a haber problema serio, porque a ustedes no les va a gustar y nosotros también tenemos que acatar el cumplimiento a través de esta ordenanza del sector salud. Así que, señores, por favor, lo único que estamos pidiendo es el cumplimiento, el compromiso, la responsabilidad para el resguardo de nuestros productos antes de las 14 horas. Creo que no es nada complicado, señores. Demostremos esa actitud que somos personas coordinadas y tenemos ese compromiso. Así que, señores, guardemos nuestros productos. Mañana, en nombre de Dios, nos vamos a estar saludando. Permiso, señores, y buenas tardes.